Hola, ¿se escucha lo que hablo? ¿Alguien que me pueda responder por pie? Ay, la gracia. Estaba con la garganta mía mala, entonces no puedo hablar muy fuerte. Les voy a mandar un link, que igual se los voy a mandar después al final de la clase, que me pidieron que les diera, que es para evaluar a los profes, ¿ya? O sea, yo supongo que ahora solo me tienen que evaluar a mí, y después en cada clase cada profe se los va a mandar. Y también les voy a mandar el link de la asistencia. Ahí se los mandé, igual se los voy a volver a mandar al final de la clase, ¿ya? ¿Cómo les fue en el ensayo? ¿Nadie quiere hablar? Profe, dice que no se puede entrar al link que mandó como de... Ay, el dedo de valor a los profes, dice que solo el propietario puede entrar al formulario. Ah, ya, le voy a avisar al tiro al baño para que lo arregle. Ya, gracias. Ya, alguno que, ya le dije ya, apenas me digan qué pasa, les aviso para que se notan a mí. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Nadie quiere hablar? Yo, hoy, me fue bien, vi el puntazo y me fue bien, pero al principio, cuando dieron como los resultados en el formulario, me maté y yo dije, no, tengo como una buena, sí. No, pero después sí me pasó. Ya, sí, porque igual parece que tuvieron un error al principio en la respuesta, ¿o no? Creo, pero se supone que ya lo arreglaron. Ya, pero miren, lo importante es dar lo mismo como les haya ido en este ensayo, sino que lo importante es que sigan practicando, que sigan haciendo más ensayos, que lean lo que puedan, que practiquen leer al final, porque en verdad, todos estos, los ensayos de lenguaje son puro leer, leer, leer y comprender, porque la idea es que lo entiendan. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy día es que les voy a compartir el ensayo que se supone que todos hicieron. Creo que es esta pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Ya, buenísima. Entonces, se supone que todos hicieron este ensayo y los que no igual deberían haberlo hecho después. Entonces, hoy día vamos a revisar de la pregunta, o sea, sí, de la pregunta 1 a la 32, 33 más o menos, y con el random van a ver el resto del miércoles, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir que si alguien, o bueno, en verdad que me digan, prefieren leer y que vayamos viendo preguntas por preguntas, prefieren que veamos las respuestas y si alguien tiene dudas me para y lo revisamos, o como prefieren, porque yo no puedo hablar mucho ahora. Entonces, la idea es que hable como para explicar, pero no para leer el texto. Yo creo que podríamos ver las respuestas, o sea, mi opinión, las respuestas, ya que igual las hicimos, y ver si estaban buenas o malas, no sé, preguntar por qué y todo eso. Ya, entonces vamos a hacer eso. Yo, a ver, alguien habla en el chat. Ya, entonces vamos a ver las respuestas, que igual ustedes supongo que se las mandaron, y si no, igual yo se las voy a mandar después. Y en caso de que tengan dudas, me paran y leemos el texto o lo que sea, y vemos por qué puede ser que esté, o sea, por qué está mala la respuesta o algo así, ¿ya? Entonces, voy a poner las dos pantallas al lado, me avisan si es que no se ve muy bien. ¿Se ven? ¿Se ven bien las dos pantallas? Sí, sí, se ve. Ya, entonces voy a compartir. Ya, a ver. Ya, entonces acá tenemos las respuestas, que van de la 1 a la 65, igual no se preocupen, o sea, si quieren le pueden sacar fotos, pero igual se las voy a mandar después, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo. La 1 es D, si alguien tiene dudas me para ya, porque igual yo creo que si voy y digo todas de una, como que sería lo mismo que ver la respuesta al final. 1 es D, 2 es D, 3 es A, 4 es C, 5 es A, 6 es D, de burro, 7 es A, 8 es E, y eso. Esa era la lectura 1. ¿Alguien que haya tenido alguna duda hasta acá en la primera lectura que quiere que la revisemos? Ya, si alguien tiene dudas me para, me avisa y lo vemos, ¿ya? Porque al final la idea de esto, más que que tengan las respuestas, es que entiendan por qué se equivocaron o por qué se la tienen buena y todo eso, ¿ya? Ya, en la lectura 2 tenemos la 9, que es D de dedo, 10 A, 11 dedo, 12 A, 13 E, 14 dedo. Yo en la 14 me equivoqué. Ya, vean, entonces, en la 14 dice, nos ponen un mini texto que dice cándido, pero ahora todo va a ser distinto, no nos vamos a separar más nunca, ¿verdad que sí? Y dice, en el contexto del párrafo 43, ¿qué actitud manifiesta cándido en el segmento anterior? Ya, la respuesta según esto es la D. ¿Tú qué respuesta habías puesto? Ah, ya, dubitativa, ya, entonces ahí nos dice, pero ahora todo va a ser distinto, no nos vamos a separar nunca más, ¿verdad que sí? Ya, mira, en este caso podría haber sido dubitativo, porque al final igual como que tiene la duda, pero más que una duda, él como que lo afirma, sino como que dice, ahora todo va a ser distinto, no nos van a separar nunca más, ¿no es cierto? Así como, ¿verdad que sí? Como diciendo como algo optimista en el sentido de que nadie los va a separar. Entonces, más que una duda, sino como que él lo afirma, pero le dice como esa verdad que sí para reafirmarlo, como para decir como, ¿verdad que nunca nadie más nos va a separar? Porque al final igual como que lo afirma, él dice que nada nos va a separar, entonces él está siendo optimista con respecto al futuro, pero no, porque podría haber sido diferente y podría haber dicho como, pero quién sabe, nos podrían separar, tal vez sí, tal vez no, o podría ocurrir, o algo así como más de duda, en este caso igual él como que en cierto sentido lo afirma, y la pregunta es solamente como para volver a reafirmarlo, ya como que nunca espera en algún momento que él diga no, ni nada por el estilo. No sé si te queda un poco más claro. Sí, ahí sí. Sí, como que igual el tema de que tenga una pregunta no necesariamente es que sea una duda, porque él ahí como que buscaba reafirmar algo de forma optimista. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente. Si tienen dudas me detienen, lo vemos, ya. La 15 es C, la 16 E, y ahora vamos a pasar a la lectura número 3. La 17 es B de burro, 18 es dedo, 19 dedo, 20 E, 21 A, 22 burro, 23 dedo, 24 E, 25 dedo, 26 C, y eso, esa es la lectura 3. Si voy muy rápido avísenme, si quieren igual les puedo dejar como un tiempo en pantalla las respuestas para que como canalicen, porque creo que tal vez así como que voy muy rápido no alcanzan a comparar. Voy muy rápido, está bien así. Profe, yo me equivoqué en la 19, si me podría ayudar, por favor. La 19 dice, ¿cuál es el sentido de la palabra...? A ver, pensé que hay un nombre en el chat. Dice, yo me siento coma con su ritmo, ya, buenísima. Pero igual, eso es bueno, que se vayan dando cuenta en cuál se equivocaron y que las vayamos viendo, ya. La 19 dice, ¿cuál es el sentido de la palabra concretarse en el contexto del décimo párrafo del fragmento leído? Ya, la A dice, confirmarse porque la hipótesis futura... O no, pero mejor veamos cuál es la respuesta y cuál tuviste tuya. La 19 era D, que dice, materializarse porque algunos temas tratados por la ciencia ficción son perfectamente reconocibles en el mundo real actual. El aislamiento físico y la conexión tecnológica. Entonces, vamos a ir al texto de la palabra concentrarse. Acá, dice, con obsesión, vemos concentrarse el escenario de pesadilla, anunciado por la ciencia ficción. Cada uno encerrado en su departamento, aislado de todos y de todo. En la soledad más horrible, pero conectado a internet. Comunicación con todo el planeta. El fin del mundo material, de la experiencia. El contacto concreto, carnal, la disolución de los cuerpos. Ya. Y la 19 decía que materializarse, que es materializarse porque algunos temas tratados por la ciencia ficción son perfectamente reconocibles en el mundo real actual. El aislamiento físico y la conexión tecnológica. ¿Y cuál pensaste que era tú? No, no, esa yo la omití porque me dejó harto la duda, la pensé harto. Entonces, para no perder tiempo, preferí omitirla como daba la opción de omitirla. Ya, pero entonces analicemos una por una, porque al final nos dice acá en el texto, vamos a volver, nos dice ya, con la sesión vemos concentrarse el escenario de pesadilla anunciado por la ciencia ficción. Entonces, como que... Ah, está hablando de la ciencia ficción, ya, claro. Sí, entonces como que él nos habla de una situación que, básicamente, como que profesa la ciencia ficción, por así decirse. Entonces, el concentrarse se refiere a que debemos materializarse, porque nosotros vemos cómo se arma o cómo se crea, por así decirlo, este escenario de pesadilla anunciado por la ciencia ficción. Entonces dice, como que la ciencia ficción nos dice que esto va a ocurrir, que es como que cada uno va a estar encerrado en su departamento, es la de todo, la soledad, bla, bla, bla. Pero al final nos dice, como, vemos cómo esto ocurre, cómo esto se materializa. Entonces, si vemos acá las alternativas, ya, confirmarse no, porque confirmarse sería como... como reafirmar eso, pero nosotros no necesitamos como que se reafirme, sino como que eso se haga. Consumarse no tiene como mucho contexto, pero veamos la definición, dice, porque algunos personajes de nuestra realidad encarnan ciertos tópicos característicos de la ciencia ficción. Encierro, ya, y la definición como que no nos habla, no tiene sentido con lo que estábamos diciendo, porque acá está hablando como que los personajes y todo eso, pero nosotros estamos hablando algo más allá de los personajes, sino como de una situación. Ya, podría ser realizarse, pero veamos lo que dice, porque los presagios propios de la ciencia ficción son una realidad en el universo globalizado actual, la destrucción del mundo y el fin de las relaciones humanas. Ya, eso podría ser, podríamos dejarla en stand-by, esa con la D, y podríamos estar entre la C y la D. La D dice, materializarse, porque algunos temas tratados por la ciencia ficción son perfectamente reconocibles en el mundo real actual, el aislamiento físico y la conexión tecnológica. Ya, esto también puede ser, y bueno, realmente es la que es. Y la D dice, plasmarse, porque las imágenes contenidas en la ciencia ficción han tomado forma en la realidad, la satisfacción de las necesidades en el propio departamento, y no tiene nada que ver porque acá nos empieza a hablar como de la satisfacción de necesidades que no tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? Sí. Podríamos estar como entre la C y la D, ¿no es cierto? Sí, sí. Y entonces lo que uno hace, de nuevo va a ver el texto y ve por qué es la D y no la C, o por qué es la que es, ¿no es cierto? Y dice, con obsesión, vemos concentrarse en el escenario de pesadilla, anunciado por la ciencia ficción, cada uno encerrado en su departamento, aislado de todos y todos, en la sociedad más horrible, pero conectado a internet y en comunicación con todo el planeta. En fin, el fin del mundo material, de la experiencia del contacto carnal, la disolución de los cuerpos. Entonces, igual acá como que nos hablan de una manera un poco trágica. Ajá. Ya, entonces nos dice, porque los presagios propios de la ciencia ficción son una realidad en un universo globalizado actual, la destrucción del mundo y el fin de las relaciones humanas. Ya, como yo me apoyaría más... Hola, profe, ¿cómo estás? Con la amígdala inflamada. Oh, algo así había leído. Perdón, voy a leer. Ah, llegaste recién, ¿no es cierto? Ya, mira, lo que pasa es que empezamos como a hablar de las claves del ensayo, se las estoy mostrando igual, y vamos a la pregunta 19 o 20 algo ya, y la idea es que si ustedes tienen dudas o algo, vamos a esa pregunta y vemos por qué es esa, ¿ya? Entonces, igual después les voy a mandar por el grupo las respuestas. Ya, entonces, acá al final, yo creo que la definición de ambas estaría buena, pero más que fijarse solo en la definición, también en la palabra en sí, ¿ya? Porque materializarse, yo diría que es como más profundo y más acertado que realizarse, porque materializarse es como algo que uno piensa que como que ya había ocurrido y se está haciendo ahora, es como algo que se está volviendo realidad. En cambio, realizarse es como algo que podría realizar uno ahora, pero no involucra algo como que se esté haciendo y que nosotros veníamos pensando de antes. Entonces, yo creo que por eso, y porque igual habla como de forma un poco más profunda en la D, yo hubiese elegido la D en lugar de la C. Entonces, como fijarse bien en lo que es la palabra, y igual, porque acá habla como sobre los temas tratados por la ciencia ficción, son perfectamente reconocibles, ¿cachai? En cambio, en la anterior nos habla como de presagios, y más que presagios, es como algo que habla la ciencia ficción, porque un presagio igual puede ser como algo poco científico, por así decirlo. Ya, ya entendí algo igual. Sí, entonces igual, yo te recomiendo como hacer ese ejercicio de fijarte tanto en la palabra como en la definición, porque muchas veces puede ser que ambas definiciones estén buenas, pero la palabra es la diferencia, o puede ser que ambas palabras estén buenas, pero la definición es una que es más correcta que otra. Claro, porque yo le había leído Concretarse, y de primera había pensado que era la C, así como, ah, ya, realizarse de una, así. Claro, porque uno igual se hace como a pensar primero en la palabra como más cercana a uno, porque igual uno como ve así y me dice, ah, ya, realizarse, pero materializarse es más aceptado con el contexto de la palabra, porque no solo nos interesa como la palabra, también nos interesa el contexto. Yo lo que hago también que sirve es, por ejemplo, meter acá la palabra, como, con obsesión vemos concretarse el escenario, ya, con obsesión vemos materializarse el escenario, ya, y si yo pongo, por ejemplo, ahora, con obsesión vemos realizarse el escenario, realizarse el escenario no encaja. Claro, claro, eso es como, bueno que lo hagan igual, que yo también muchas veces lo hago, que trato de reemplazar la palabra y que la frase no pierda el sentido, porque si uno pone vemos realizarse el escenario, queda como, no, esto no calza. En cambio, si ponemos vemos materializarse el escenario, ahí sí calza, ¿ya? Gracias, profe. Si tienen más dudas, me avisan. Igual yo, cuando terminemos de leer las preguntas, les voy a dejar un tiempo como para que igual revisen, por si acaso, si les queda uno entre medio y volvemos como a verlo, ¿ya? Entonces, ya, estábamos en la 19, voy a repetir igual de nuevo las otras. La 20 es E, la 21 A, 22 B de burro, 23 D de dedo, 24 E, 25 D de dedo, 26 C, 27, o sea, bueno, ahora vamos a la lectura 4, 27 B de burro, 28 C, 29 A, 30 A, y ahora no veo, ahí sí, 31 C, 32 D, de dedo, y 33 B de burro. Bueno, igual voy a decir la 34, que está al lado, 34 C. Sí, la de la 35 en adelante, las van a ver con el Brandon el miércoles, porque nos dijeron que nos repartiéramos las cosas, igual siento que es muy poquito como para una clase, pero eso, ahí se ven todas las respuestas, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda de la 1 a la 34, me avisan y las volvemos a ver y a explicar. Y yo igual les voy a mandar las respuestas ahora por el grupo de WhatsApp para que las tengan. ¿Alguien que tenga una duda, que quiera comentar cómo les fue en el ensayo, que tenga como, que quiera algún consejo para hacer alguna pregunta, lo que sea? Ay, profe, yo me equivoqué en esa, la 32. Ya, veámoslo. La 32 dice, ¿cuál es el principal valor que transmite el de Aztai? La respuesta era la D de dedo, o sea, sabiduría, y vamos a tener que volver al texto. ¿Alguien que lo pueda leer por mí, por favor, es que yo creo que sí leo eso ahora, así que me va a doler la garganta. ¿Lo puedo leer yo? Ya, por favor, muchas gracias. Ya, el Aztai, para los que nunca han escuchado hablar del Aztai, quiero hacer un paralel en esta historia, y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes, especialmente en estas muestras de flora y fauna. El Aztai es un hermano ejemplar de Guanaco, mucho más grande que los otros machos, inclusive que el jefe de una manada que llamamos relincho. El jefe de todos los relinchos es el Aztai. Ahora sí, me siento relajado para decirles que hay arrieros que son realmente prodigiosos, donde ellos son los principales protagonistas, contando mentiras, aventuras o historias. La noche del río Jorquera invitaba con la claridad de nuestro limpio cielo nortino a reunirnos al lado, afuera del rancho. Aspirando del humo de un buen cigarrillo, echábamos a correr de la imaginación y atentamente escuchábamos al negro García, alias El Hoyito, dirigiéndose de una mirada burlesca. Cuentan que es justo y muy inteligente. En una oportunidad, un arriero encontró cerca de su corral unos pequeños guanaquitos heridos que se salvaron de una criminal balacera con metralletas. Él los metió en su corral y los cuidó con esmero. Del mismo modo, los alimentó con la leche de su ganado caprino y cuando estaban totalmente recuperados, los soltó para verlos libres correr por el campo. Una mañana, el yastay, se le cruzó en el camino al arriero y con su cuerpo lo tapaba por delante del caballo para que él lo siguiera. Lo hizo y muy cerca del lugar encontró unos animales recién muertos. El yastay pagó su deuda de estadía. El arriero charqueó los guanacos y cuando terminó su faena escuchó un relincho del saludo del más grande de los guanacos. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, tenían duda en la 32. ¿Qué alternativa habían puesto? Puse valentía. Ya, ok. Sí, podría haber sido valentía. Uno como que podría haber estado entre la A y la B, pero, volvemos al texto. Ya, aquí está. Esto es lo importante. que dicen derechamente que es justo y muy inteligente. Entonces, uno podría como inferir que es valiente, pero todo lo que él hace de por sí es inteligente, ya que no a cualquiera o... Sí, bueno, en verdad, no a cualquiera se le podría ocurrir lo que a él se le ocurrió. ¿Ya? Entonces, podría ser que sea valiente, pero en el texto derechamente nos dicen que es muy inteligente y que sea muy inteligente entonces demuestra sabiduría. Y en todo caso, como con todas las acciones que hace, uno dice como, ah, es inteligente por todo lo que hizo. ¿Ya? Entonces, porque volvamos a la alternativa, acá nos dicen como, podría haber sido si decía como una persona, o sea, perdón, o sea, si nos dijeran como justo, también podría haber sido, pero como no está y está sabiduría, que en realidad es sinónimo de inteligencia, en ese caso sería la D, pero en todo caso es buen distractor la A, ¿ya? Porque claro, todo lo que hace uno dice como, oh, qué valiente, pero en verdad todo lo que hizo igual es súper inteligente, porque si no se hubiese ocurrido, como que no serviría de nada, ¿ya? Y es muy importante porque igual lo dicen en el texto, ¿ya? Dicen inteligente. No sé si queda más claro ahora. Sí. Ya, buenísima. ¿Alguno que tenga otra duda, de otra alternativa, o sea, o de otra pregunta, o de las que ya vi, nos va a lo mismo? Ya, mientras tanto, les voy a compartir de nuevo el link y les voy a dar tiempo para que hagan eso y porque la idea igual es que respondan la encuesta para los que no estaban. A ver, voy a dejar de compartir un poco para buscar el link. para los que no estaban al principio, a mí me pidieron que les mandara un link de evaluación docente para que evalúen a los profes. yo supongo que ahora en este módulo me tienen que evaluar a mí nomás porque parece que todos los profes se lo van a mandar, pero la verdad es que no estoy muy segura, así que si no hay otro profe que les diga, la idea es que los evalúen a todos, entonces les acabo de mandar el link por favor avísenme si les funciona y también les voy a mandar de nuevo el de la asistencia, ¿ya? ¿Profe, qué hay que hacer en ese link? Ah, en ese link que les acabo de mandar la idea es que evalúen a los profes. Yo supongo que me tienen que hablar a mí ahora y tal vez los otros profes se lo mandan, pero si no se los mandan evalúen a todos sus profes igual, ¿ya? Ya. Y ahora también les voy a mandar el link de la asistencia para que rellenen la asistencia. ¿Profe, lo dice como si estuviera terminando la clase o no? Es que casi, porque en verdad como que voy a esperar a que me hagan sus dudas y que alguien quiera comentar cómo les fue en el ensayo, si necesita consejos o algo, porque en verdad ya vi como, ya dije las alternativas y les voy a mandar por el grupo igual las soluciones, pero en esta ocasión clase como que no vamos a ver materia ni nada, era solamente revisar de la 1 a la 34. Profe, vamos a hacer más ensayos, ¿cierto? Sí, 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 si les van a mandar más ensayos, supongo, porque yo es primera vez que soy profe en verdad, yo no había estado el año pasado, entonces supongo que el segundo semestre como ya se acerca más a la prueba, les mandan más ensayos todavía, ¿ya? Y además no habíamos más ensayos antes porque como está todo esto en proceso de transición, todavía no teníamos muy claro cómo va a ser, entonces recién, ahora el DEM remandó estos ensayos como para ver bien cómo va a ser, porque antes no sabíamos nomás, como que hay poca información al respecto. Claro. Entonces, les mandé el link, por favor, respondan, que no se les olvide, igual yo creo que se los voy a mandar de nuevo por el grupo de WhatsApp y la asistencia, acuérdense de no mandarla, ya lo he dicho varias veces, pero la idea es que respondan solo los que estuvieron acá, igual son poquitos. Así que eso, no sé, alguien que tenga alguna duda o que haga algún consejo o algo, lo que sea, cómo les fue en los otros ensayos, en cuál les fue mejor, no sé. Profe, pero hay tres preguntas repetidas. ¿Tres preguntas repetidas de qué? En ¿Qué tan interesado se mostró el profesor sobre el profesor de los alumnos? ¿Qué tan interesado se mostró el profesor? Lo dice tres veces eso. Ya, gracias, voy a avisar. Tres, siete, pongo. Eso es, como cinco veces, profesor. Uy, ya, voy a decir al tiro. que conste que esta encuesta no la hago yo. ya, ya, pues, nadie quiere conversar, nadie quiere decir cómo les fue, si tiene que mejorar alguna cosa, no sé. Ya, me dijeron que la... Yo me, yo en lo que me equivoqué, o sea, es que al final no lo pude entregar porque se me cerró, pero, pero iba anotando, fui anotando en un cuaderno con las que tenía dudas y en las que más me equivoqué al final, de las que alcancé a ver, fue, fueron en las que tenían significados parecidos. También, por ejemplo, en la, en la que era material, como que en todas esas me equivoqué, pero porque eran significados que a mí me sonaban como súper parecidos. Entonces quedaba con la duda. Sí, ahí es muy buena idea lo que les dije recién, que metan la palabra en el contexto y vean si calza o no, porque puede ser que la palabra, la definición esté buena y la palabra suene, pero si no calza con el contexto y suena raro cuando la meten donde iba la otra palabra, entonces no vaya. Entonces ese es como el último filtro. Yo lo que siempre hago es que primero veo la palabra. Si la palabra no me calza nada, ya la descarto. Luego la definición. Si la definición no me calza, la descarto y después si la definición me calza, veo como bien la definición con la palabra y de ahí meto esa palabra donde tenía que ir y si no calza la descarto. Entonces la idea es que hagan como todos esos pasos si es que tienen dudas, porque en verdad puede pasar como lo que pasó ahora, que las dos palabras y definiciones como que calzaban, pero no calzaban con el contexto, entonces eso es súper útil. así que eso. Voy a aprovechar de mandarles ahora las respuestas igual por el grupo de WhatsApp para que las tengan. a ver que se me olvida. ¿Veis? Bien, entonces les acabo de mandar la respuesta y el ensayo y también les voy a mandar la encuesta para que les digan a sus compañeros que tal vez no estuvieron acá hoy día y quieran responder la encuesta que la respondan ya. Eso. ¿Alguien que tenga alguna otra duda que quiera aprovechar de responder ahora? Si no, quedas libre antes de tiempo. Hay alguien mandó algo en el chat. Dice, cuando hicimos la prueba aún estaba con otitis y aparte dolor de muelas y con ecosis. Estaba bastante desconcentrada, pero me fue mejor de lo que esperabas que me hiciera. Sí, buenísima. Igual, tengo mucho ojo con eso porque puede pasar y yo conozco gente que le pasó que durante el día de la prueba estaba mal, enfermo y todo y uno tiene que ir a darle igual. Entonces, qué bueno que te haya ido bien igual porque puede pasar que uno ande, no sé, con la regla o que ande enfermo ese día y uno tiene que dar la prueba igual y si no te tienes que esperar al otro año. Entonces, es muy importante igual practicar aunque uno se sienta mal. O sea, la idea no es sentirse mal, pero si pasa, uno tiene que estar preparado ya. así que eso. No sé si alguien quiere decir algo. Como que siento que nadie quiere hablar. Yo, profe, o sea, bien, ¿verdad? Yo encuentro que me fue bien dentro porque el año pasado cuando hice la PSU saqué 4.95 por ahí porque, o sea, me gusta el lenguaje pero como que soy muy mala para concentrarme y ahora, o sea, saqué 6.22, tuve 48 buenas y, o sea, por mí igual es bueno porque de verdad yo pensé que me iba a ir peor porque el lenguaje siempre me va mal. Me gusta, pero no me concentro. Pero eso me fue bien gracias a ustedes a la que me siga yendo bien. Y se practica mucho y haz ensayos, practica, 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 porque en verdad te fue súper bien y mientras más practiques mejor te va a ir. Y eso va para todos, como que uno siempre dice y incluyendo, no sé, yo cuando hice la PSU dije como, ah, no necesito practicar pero en verdad es súper importante practicar porque mientras más uno practica más fácil es después mientras hace la prueba. Ya, así que eso. Igual que terminamos mucho antes pero ya vimos todo lo importante, les mandé el link, pueden responder la asistencia porque cuando yo cierro el Zoom después no pueden volver a recuperar el link. A ver, otra cosa en el chat. Sí, sí, eso es cierto. En verdad pasa mucho, así que tengan mucho cuidado porque de verdad ocurre, hay gente que se siente muy mal e incluso yo tengo una amiga que la tuvo que dar enferma, así con fiebre y todo porque si no después va a tener que esperar un año y igual uno paga, entonces como que uno no puede andar perdiendo la plata de la PSU porque sí. Entonces, sí, para que tengan mucho cuidado, no anden desabrigados ni nada porque si se llegan a resfriar o algo, eso sí que es terrible, o sea, no es terrible, terrible, pero es mucho mejor si es que no están enfermos. Así que eso, cualquier cosa, si tienen dudas, si necesitan ayuda, tienen mi WhatsApp, me pueden preguntar, lo que sea, dudas o de cualquier cosa de la PSU, de las pruebas, de concentración, no sé. Así que eso, los libero antes, revisen igual las preguntas del ensayo, cosa de que igual lleguen ojalá el miércoles habiendo revisado las cosas para llegar y preguntarles las dudas puntuales al Brandon. Y eso, que les vaya muy bien. Después creo que esta semana después hay vacaciones, así que aprovechen de descansar para después volver con todas las filas. Y eso, que les vaya muy bien, que voy a dejar de grabar.